¡Señor, ¿qué es tú? ¡Ay! ¡Eso es muy rápido! ¡Ay! ¡Eso es muy rápido! ¡Ay, qué gonorrea! ¡Eso es rapidísimo! Parceritos, estamos en una nueva aventura Ahora estamos en el parque Conzotá Con parque acuático, granja y muchos, muchos senderos ¡Bienvenido, May! Esta es la zona de parqueaderos Acá es donde se dejan todos los vehículos Tanto autos como motos Vale 2.600, 2.800 Y la zona es bastante amplia, como ustedes pueden ver ¡Mirad, sí! Es bastante grande, tiene muchas zonas verdes Para los que de pronto no sepan cómo llegar Queda por un sector, no sé si es un barrio, un municipio ¿Qué es? Que se llama Galicia Por ahí queda Por ahí derecho, llega en breve Las entradas están sujetas a diferentes valores O sea, si uno está vinculado a con familiares Pues tiene unos precios más asequibles Pero nosotros que somos particular Son de 17.700 la entrada Yo creo que vamos a tener prácticamente el parque para nosotros solos El recorrido aparentemente es largo No solamente es el parque Conzotá Sino que también tenemos aquí el arca de Noé Aparte de eso, aquí también hay piscinas Hay mucho que recorrer No sé si alcancemos a mostrar todo Esperemos que sí Miren todo lo que hemos recorrido Y eso que falta mucho Porque tiene muro de escalar Tenis de mesa Tiene de todo Tienen una bolera La verdad yo en mi vida había visto un juego de bolos Tal cual como en las películas Yo lo digo porque yo nunca lo había visto Por línea cobran 4.800 particular Y ya por hora 40.000 pesos particular Ahí va, iba a tirar, ahí va a tirar Aquí aquí las bicicletas Como para que uno haga el recorrido en bicicleta Pues si de pronto No le da de pronto mucha pereza caminar Porque es que es muy grande Preguntamos por el alquiler de bicicletas Pero es que está muy costoso Media hora 5.000 Empezando por ahí Media hora O sea que si no se demora 2 horas Ya son 20.000 pesos por el alquiler de bicicletas Y eso que es una bicicleta sencilla Ya otras valen ya más Más costosas Así que punto negativo para el consota El alquiler de bicicletas costoso Definitivamente esto es grande Esto es largo todo De un lugar a otro Hay diferentes piscinas Pero no todas están juntas Y aquí mire todo lo que hemos subido Para llegar a la piscina de olas Y también para el tobogán Que es lo que más queremos aprovechar Obviamente Aquí también tenemos una zona de casilleros Los casilleros valen lo mismo que en Okumarico 500 pesos También hay otra cancha aquí Esto es inmenso Realmente es inmenso Inmenso Súper inmenso Esta zona acuática está muy bacana Mírenla Mírenla La verdad está muy bonito Se ve mucho Con mucho lujo Se ve como un parque acuático lujosito Bueno parceritos Vamos a meternos a la primera piscina Que es como la piscina de los niños Está fría 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 Está riquísima Muy bacana Muy bacana Muy bacana Vamos a ver ¿Dónde está? No se pueden bañar uno aquí en la piscina Para niños Es solo para niños Sí, la de adultos está allá Es que si lo dejo acá Sí, no, yo entiendo Los molestan Los molestan Ah, bueno Les quería comentar que me sacaron de la piscina de niños Dice que porque no puede haber adultos en la piscina de niños No entiendo Les voy a mostrar unas imágenes del parque del azúcar Donde yo estaba también en la zona de niños Mostrando, grabando y normal Aquí me dijeron que no Que no se podía Que solamente un adulto con un niño Porque eso se veía raro Y que de pronto lo podía malinterpretar Y yo No entiendo No sé si ustedes vieron el video Pero en el parque del azúcar No puede bañar de cualquier manera Otra cosa que me pasó Me dijeron Que no podía O sea, diciéndoles yo que venía de tan lejos Que no sé qué Les expliqué Me dijeron que no podía bañar Que porque venía con esta sudadera de tela Que porque la sudadera de tela No estaba permitida Esto y que lo otro Y no pude bañar Solamente me pude meter a la de niños un momentico Y cuando me fui a meter entonces al tobogano A la de adultos Me dijeron que no Que no podía Que porque tenía esta sudadera de tela Y que eso no se podía Que unas cosas que la verdad no entendí Pero bueno Para no dejarnos amargar el paseo Vamos a andar Vamos a caminar Vamos a disfrutar lo que se pueda disfrutar Por el momento Este paisaje me gusta mucho Está muy muy bonito ¿Qué pensaron? Que no íbamos a poder bañar Logramos solucionar el problema Pero eso se los voy a contar En otro próximo video Donde les voy a contar bien con detalle Por si a ustedes les llega a pasar Así que continuemos Así que vamos otra vez para las piscinas Vamos a ver si esta vez Si me puedo tirar Y no se les olvide principalmente Traer pantaloneta licrada Que no les pase esto Yo si se los estoy informando Creo que soy el único Que les informa esto Bueno parceros Entonces como para empezar Vamos a estar como por el río perezoso Que tienen acá Ellos no lo llaman río perezoso Sino que lo llaman río lento Les cuento que Volvieron a sacar Que en el río perezoso O en el río lento Como lo llaman aquí Uno no se puede meter Que es solamente para la gente Con flotadores Imagínense Imagínense el chiste Porque realmente siempre Es bastante hondito Bien rico Y no Uno no se puede Es que meter aquí Miren Parceritos Y aceptando mi destino Decidí pasarla bien Donde se pudiera Y aquí en la piscina Conola La estaba pasando Espectacular Para mí era algo único Me sentía como un niño En juguetería Y eso que apenas Estábamos empezando La aventura parceros Voyme para lo más profundo Grabar allá es difícil Esa agua no es sino Sarandearse ¿No? Vamos a hundirnos pues Una Dos Vas para allá Vas para yo Una Dos Otra vez Una Dos Dos Definitivamente Si vale la pena Tantas situaciones Que tuvimos Porque Esto es muy bacano Miren esa agua Como se ve allá atrás Miren esa No me deja ni hablar Ay me está llevando el agua Como era la gente Que se pierde en el mar Como hacen Miren como pega Miren como pega Miremos la ola Viene Viene Ah Ah era como que la apagaron Ay güera que bien Y no va a ser puesta Así Claro Vamos Acabamos de salir De la piscina de olas Que es una re chimba Me encantó Me encantó Ahorita vamos a ir A los toboganes Miren los allá están Son tres toboganes diferentes Parceros Y hay otro Que es encerrado Mirenlo Es completamente Encerrado Bueno Estamos subiendo Uy Si mirenlo Mirenlo Que es completamente Encerrado Que bacano Son cuatro pisos Para llegar acá Por allá salió La güera Esta es la de curvitas Normal Esta de por si se ve Casi en muchos lugares Esta es de curvitas Pero es herrada Y esta es como En el parque de la azúcar La llaman el recto Es muy rápida Y llegas de una O sea Es muy veloz La vista desde las alturas De un tobogán Siempre va a ser espectacular Esta vez tuvimos la oportunidad De ver en todo su esplendor A Pereira City Espectacular Parceros Voy a meterme Que parece un gusano Que hay gonorrhea Que es encerrado Yo nunca me he tirado Uno de estos Uy Señor Jesús Ay Esto es muy rápido Esto es muy rápido Uy 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 Ay que gonorrhea Esto es rapidísimo Casi me sale corazón Les cuento Esto es miedoso Esto es miedosa Ay gonorrhea Esta es rapidísima Rapidísima No lo va a esperar En picada papá Aquí vamos a tirarnos otra vez Esa encerrada Realmente Me sorprendió Nunca me había tirado De algo así Me dio miedo Me dio susto Me dio de todo Me sorprendió mucho 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 No Es que fue muy rápido Coge eso Exageradamente Mucha velocidad Mucha velocidad Muy bacana Chao Ahí se tiró la güerita Desde el de Curvitas Muy contenta Al igual que yo Ya que hace rato No íbamos a piscina Y como niños pequeños Disfrutándolo al máximo Tan linda Ay mamá Bueno Por ahí salió Parceros Ahora vamos a meternos Otra vez En este tubo Miren lo aterrador Que es Uno se prende De aquí incluso Tiene agarradera O sea La demora Es que uno se tire Que ya está abajo No O Lo Tenedla Tenedla ¡Vui! Tenedla 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 Las piscinas con horas me recontra sorprendieron Se prenden cada hora 10 minutos Pero son 10 minutos que uno goza De una manera brutality La güera se va a tirar del de curvitas Y yo me voy a tirar del que está encerrado A ver quién llega primero A la una, a la dos, ya Parcero, esto es una cosa de locos Muy dolorida Yo voy a llegar ¿Quién tengo primero? Yo Yo Estamos en la otra competencia A la una, a la dos, ya ¡Wow! Parcero, esto es otra dimensión, otro planeta ¡Uy, qué viaje! ¡Uh! ¡Cáime, salgo, mai! ¡Hasta sueño me está dando ya! ¡Esperarla! Esta ya es como la 18 mil veces que subimos Pero es que está muy bacana Miren los tres toboganes aquí se ven perfectamente El de curvitas, el del tubo Y el otro que es el recto Ese sí no me quise tirar porque Una subida muy larga para no tirarse así de una nada Bueno, no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en Ukumari Miren que de acá se ve el árbol de Ukumari Ya casi todo prenden otra vez la piscina de olas Bueno, basteros Ahorita vamos otra vez para la de olas Mientras tanto Ahí dan esto ¡Uh! ¡Acompáñenme! ¡Uh! ¡Ay, gonurria! ¡Uh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! Bueno Ahorita sí Caminen para la de olas Ese pito que ustedes escuchan es la señal De que las olas ya las están prendiendo Ya está la última vez Hay que correr Diosito Espérame Ya se empieza a ver A ver si alcancen a ver las olas Miren las olas, parceros Miren que re chimba Hay que saltar cuando la ola viene Hay que estar en la ola A ver si lo sorprende a uno Vamos a ver como se ve bajo el agua Para que esta boviera adentro Hay que mantener chapaleando Siempre No se puede quedar uno quieto Porque la ola Se lo empuja a uno mucho Pero mientras estemos cerquita del muro Estamos relativamente bien Entra a lo más profundo Es un esfuerzo físico Porque el agua siempre exige Ah, se está ahogando una persona Se está ahogando La tuvieron que sacar con flotador Se está ahogando Uno trata de avanzar y no deja Uno trata de avanzar y no deja ¿Has estado en una piscina? ¿O no? Espere Es que no me deja grabar Después se pregunto Miran eso Miren eso como se ve Miren esa pelada que está ahí al fondo Así Parceros Debe de ser sentirse en el mar Uno naufragando Ya para los que se van más hacia atrás Tiene que ser que sepan nadar harto Porque si no Se lo lleva el coco Les cuento Ah, ya se acabó Bueno, fue rico mientras duro Fue muy rico Ahorita sí vamos a ir hasta el fondo Porque con esas olas eso no deja Aunque es bastante hondo ¿Se acuerdan que en el parque de la azúcar En la piscina olímpica Les dije que era onda Esta sí es onda Esta mide 1.80 Un poquitico más Pongámosle 1.85 Es bastante profunda Y con esas olas Mi respeto a los que hicieron adelante con esas olas Ay, miran a la güera donde se hizo Mírenla Parceros Este viaje ha sido toda una aventura Muy bacano Este parque acuático La pasamos de lujo Está muy bacano Muy chévere Súper recomendado Para que vengan Pasen y se distraigan La pasen Súper, súper bacano Parceros Ya vamos saliendo Miren como están esas nubes Está que se agarra a llover Y nosotros tenemos un viaje largo Pero, ah, sí que le hemos pasado chévere Menos mal Gracias a la güera que gestionó La cuestión de que pudiéramos piscinear Parceros Nosotros seguimos aquí en la piscina Y miren esa nubecísima De agua Que está yo no sé dónde Yo creo que esta es como por Armenia Pero por Pereira También tenemos otra por allá Y yo sigo aquí relajado Otro motivo por el cual no nos vamos Es que la piscina está calientita Y afuera está haciendo un frío Pero terrible Ay Ay, qué frío Pero me meto al agua Y está calientita, calientita ¿Qué hago? Ya salimos de las piscinas Venimos a ver el arca de Noé Pero venimos muy tarde Entonces ya está cerrado La verdad es que nos quedó difícil grabar esa parte Porque pues ustedes vieron la situación que tuvimos Con lo de las piscinas Y esto es inmenso No sé si ustedes observen Pero ahí hay un arco iris espectacular Y saben por qué Porque es el reflejo del cielo Miren qué hermosura Estamos aquí en el sendero Un sendero muy bonito al lado del lago Y miren qué bonito es Por acá mismo queda la granja de Noé Parceritos Y hasta aquí llega la aventura de hoy Espero que les haya gustado mucho este video Que vengan y visiten Ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales Como Cahely Bagu Hasta la próxima Mis bombones aventureros de Pereira